Señores, este programa es serio y uno no puede, uno no puede hacer un programa serio con este nivel de, de verdad, pero oigan algo, señores, con este nivel de libertad, no. En el día de ayer se viralizó una imagen, varias imágenes de un, de un caso de una jovencita cortada con 30 puntos en la frente y el cristal de su vehículo hecho añicos. Una jovencita que no creo que supere los 24, 25 años de edad, un babyface, la hija de cada uno de nosotros pudiera ser inmediatamente, yo pensé, mi hija y mis sobrinas. Pues la verdad es que fue un caso que llamó mucho la atención porque se trata de otro caso más, de un limpiavidrios que se pone violento cuando las personas o no le dan dinero o les piden que no les limpien los cristales. Nuestro compañero, nuestro queridísimo compañero, Daniel O'Reilly, que está aquí con nosotros, viene a poner ese toquecito porque yo siempre digo, cuando Daniel O'Reilly está investigando, no queda piedra que se levante, que no averigüe qué pasó ahí. Daniel O'Reilly, bienvenido al plato del día. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? La manera de que en la cual abordamos este tema el día de hoy llamó un poco la atención de colegas y amigos. Ajá. Pero nuestro... Y mío. Ajá. Es por usted que lo estoy diciendo. ¿Qué fue lo que tú pusiste? ¿Qué fue ese titular? No, no, porque realmente son temas que yo pienso deben ser abordados como la realidad social que representan, lamentando obviamente muchísimo el caso de esta joven y de todos los ciudadanos que han enfrentado de alguna manera esta actitud agresiva de muchos de estos jóvenes. Pero aquí en este país, como pasa con todo, que tenemos millones de problemas, cuando pasa una cosa, entonces las autoridades salen a improvisar, a decir que harán esto, que harán aquello, cuando no tienen una solución real para un problema que es una realidad social en nuestro país. En los limpiavidrios, el deseo mío es que no existieran limpiavidrios porque realmente... Que ya estuvieran en otro tipo de trabajo donde su creatividad... Que pudieran tener algún otro tipo de oportunidad en la cual involucrarse porque la realidad es que la mayoría de ellos de esta actividad sustentan a su familia a mil y pico, dos mil pesos diarios. Oye, oye esto. Se buscan. Oye el link que escribió Danger para la historia del noticiario. Vamos a ver, sorpréndeme, febrero. A ver si no indigna. Los jóvenes que se dedican a limpiar cristales en los semáforos, semáforos, perdón, enfrentan el dilema de que si son sacados de las calles perderán la oportunidad de alimentar a sus familias. Ok. Por lo que le piden a las autoridades entender que los justos no deben pagar por los pecados. Ay, lo justificó. No, no, no. No, no. Que no justificó lo que hizo él. Es una realidad. Tú tienes que estar consciente, Danger, o que hay mucha agresividad en la mayoría de estos jóvenes que están en la calle haciendo este tipo de labor. Además, eso no es un trabajo. No es, porque tiene que ver muy bien. Eso no es un trabajo, esa vaina no es un trabajo. Tienen que ver muy bien las circunstancias. Permiso, permiso. Es un oficio. ¿Qué es lo que ha pasado? No, no es un oficio tampoco. ¿Qué es lo que ha pasado? Es un atraco. ¿Por qué se ponen en la palestra pública estos muchachos? Por lo violento que se lloran. Por lo violento que se ponen. Entonces, tú quizás puedes darle unos pesos y te puedes dejar limpiar el cristal, pero cuando tú le dices que no, tú sabes cómo reaccionan. O sea, cómo tú puedes estar defendiendo. Mira. Lo que hay que decirle a la autoridad que los retire. David lo hizo en su momento. Eso es fácil, escúchame, Nereida. Alba, Nereida, atiendan esto. Atiendan esto. Aquí hay ocho personas ahora mismo. Tienen, los ocho tenemos vehículos, ¿verdad? O por lo menos siete de los ocho tenemos vehículos. ¿Tu vehículo tiene sistema de lanzar agua al cristal para limpiar? Sí, sí, sí. El tuyo lo tiene. Yo también lo tengo. Tu carro tiene un sistema para echarle agua al cristal y dar autolimpieza. Sí. El tuyo también, Claudio, lo tiene. Y lo mismo los demás. Le preguntamos, ¿por qué un limpiavirus tiene que lanzarme un esponjo, echarme el agua a mi carro? Si mi carro tiene el sistema. Eso no es un servicio que nadie necesita. Todos los vehículos, casi el 99, por no decir el 100, de los vehículos que están circulando en el casco urbano, tienen el sistema de autolimpieza de cristales. ¿Para qué hace falta ese personaje? La última vez que estuve. Entonces, ¿qué hacemos? Perdón. Ajá. ¿Qué hacemos? Que los contratan los cargos. ¿Qué hacemos con los miles y miles y miles y decenas de miles de jóvenes? Que lo contratan los cargos. Que son víctimas. Pero déjame hablar. Habla. Que son víctimas de un sistema mediocre, abusivo, mezquino, que los sepulta desde que nacen, sometiéndolos a una vida de miseria, que no les brinda educación, que no les brinda el sustento que deberían tener en sus familias, que muchos de ellos toman el camino de la delincuencia, de la criminalidad, y en algún momento de su vida deciden concientizarse, retirarse de hacer lo mal hecho. Y como no encuentran ninguna actividad legal en la que puedan recibir un trabajo digno, porque en este país se vive discriminando a la gente por el simple hecho, no interrumpa, el simple hecho de vivir en un barrio, en un barrio. Yo hablo inglés desde los doce años, nunca me he tatuado, siempre he sido correcto, y duré maldito cinco años sin trabajar, porque me rechazaban en las empresas, porque vivía en el Simón Bolívar, y me pedían que le cambiara el nombre al lugar, y no se lo cambiaba, porque yo tengo dignidad, y en este país se discrimina a los que viven en los barrios. Entonces tú, perdón, por un caso que suceda, por un caso que suceda, de una agresión, no puedes decir así, sencillamente, saquen a todos esos jóvenes de la calle, cállate, sin saber qué va a pasar con esa gente, que se retiraron de la delincuencia y de la criminalidad, que vayan a robar de nuevo, coño. Se fue, Daniel. Tú te puedes ir, pero oye lo que yo voy a decir. Pero, pero, Daniel. Alba, espérate que fue conmigo el que le habló. No, pero déjame decirle a Alba. Es la realidad que tú tienes que ver. Déjame decirle a Alba. Sí, pero déjame hablar a mí. Para que la comunicación fluya. Ah, pues a ver es tú que hablas. Pero oye lo que sucede. Sí. Por ejemplo, yo utilizo mucho la Winston Churchill, la intersección de la Churchill con la Charles Stone. Ajá, y la Charles. Y qué pasa ahí, ahí hay unos jóvenes, incluso unos mayorcitos que venden aguacate. Sí. Que venden a Ullama. Y yo les compro. Ajá. De hecho, yo salgo a veces, fin de semana, a buscar el aguacate en el semáforo. Ese es un servicio que hace falta. ¿Eh? Claro, pero oye. ¿Por qué tú no le pones aguacate en su carro? ¿Qué? Déjame contestarle que le hablo conmigo, pues. Y tú te, y le vas a condenar, mi corazón se ha conmovido escuchándote. El mío no. Porque te sientes por el otro. Pero oye, de ese mismo sistema que tú hablas. Sí. Saliste tú y estás sentado en una emisora de radio. Espérate. No hable más que me toca a mí. Salió Albanero. Te lo digo. Y está dirigiendo un canal de televisión. De Capotillo. Salió nuestro, salimos todos. De los frailes, nacidos en los minas. Es cierto que existe esa discriminación y se ha hablado muchas veces de que el nombre de Gualey, el nombre de Guachupita, el nombre del Simón Bolívar hace que las empresas digan, no, tú sabes, pero eso está cambiando. Y no es como el slogan que te lo digo. Es una realidad porque es una verdad. Ahí está Infotep. Ahí está la UAS. El que no estudia en este país es porque no quiere. Déjame contestar. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Sin pelear. No, no, déjamelo a mí. Se lo digo, ¿eh? Déjamelo a mí. A mí me importa que el privado se incomoda. A mí no me importa esa vaina. Esas emociones a mí me llevan a ningún sitio. Muy bien. Él quiere, se puede derretir sudando y es así. Y habla todo lo que quiere. Y vocea. Ok, sí. Mira cómo lo voy a contestar. Muy bien. Así. Atiende. A la cámara de Samuel. Atiende. Esta es la cámara de Samuel. Esta es la cámara de Samuel. Él se paró, se puso rojo, azul, verde y como quiera no tiene razón. Su corazón habló y yo se lo escucho. Le voy a explicar por qué. No te voy a mirar porque tú te emocionas. Que salgan atrás acá de nuevo. Cállate. Le toca a él. A eso es que le empuja a él. Cállate. Cállate que tú hablaste, papi. Ya tú hablaste. Yo te quiero y te amo, pero cállate. Espérate. Él me mandó a callar. Sí. Dale, rápido. No, no, rápido no porque tú no lo aceleraste a él. Espérate. Ok, vaya forma. Y él no es del programa. Él no es de aquí. Dale, que vamos a escuchar a la gente. A ver qué piensa de lo que tú dices y de lo que piensa daño. Claro. Como decías tú, Nereida Castillo, la mayoría de los que estamos aquí, pues aquí no hay high class. Venimos de barrios. Yo del campo. Yo iba, antes de entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿ustedes saben dónde yo andaba? Con mi papá en una camioneta. Antes de yo entrar a estudiar en el bachillerato, yo tenía todos los días que vaciar una guagua con plata. Ese era el tema. Espérese, espérese, una guagua cargada de plátano, guineo, tamarindo, mango, que veníamos del mercado nuevo a venderla por los barrios. Sucio, todo sucio, de mancha y de pendejada, con dos pesos en los bolsillos para pagar la mensualidad del colegio, coger para la casa, que ya para comida, para la familia, yo cuánto, para comer y vivir, sobrevivir. Después de eso, cuando entré a la universidad, antes de, yo estudiaba en la tarde, trabajaba en la mañana, antes de entrar al mediodía, yo tenía que haber, ya vendíamos agua procesada de botellón, yo tenía que haber vaciado dos camionetas de 70 botellones todos los días, de lunes a viernes, y me iba para la universidad. Eso no daba para yo ir con cuarto de la universidad, era con el pasaje, con la onza, que era a tres pesos, a cuatro pesos. Hermano, estoy aterrizando, yo no me paraba a ofrecer un servicio que nadie quería, que no es un servicio, que es una molestia. A mí, con mi hija, te lo repito, tú no estabas aquí cuando eso, con mi niña, hace poco, ahí en la Núñez con 27, un tipo de somaliante que tú defiendes, yo prendí mi sistema de autolimpieza del vidrio y me agarró el covillo y me la quebró en dos. Pero, ¿quién sabe lo que me hacía si yo me apiaba en ese momento? ¿Cómo tú defiendes un tipo de eso? Espérate, mi amor. Esa muchacha que le dieron 30 puntos ayer. Pero mire, vamos a hacer una cosa. Ese no es un servicio. Quizás, Dangerock tiene su punto, Samuel tiene su punto. Es una molestia. Nereida y yo también los tenemos. Yo hablo de por mi casa, les he predicado y ya no me limpian. Es una molestia. Ya no me limpian los vidrios. ¿Qué dice la gente? Les llevo una escena de la grana. La gente, yo voy a ir induciendo a la gente. El que llame a los teléfonos, la propuesta que planteo hoy aquí, como no quieren retirar los ayuntamientos ni le entran, meta el que no pueda comprar una pistola que no están importando. Espérese, no están importando. Meta un bate, meta un chucho en su camioneta, en su carro, en su guagua. Y cuando le tiren un esponja en su cristal, si usted no quiere que se lo limpien, saque su bate y entrele a batazo ahí mismo. No, no, no. Entrele a batazo ahí mismo. Muy bien. Para que no molesten. ¿Qué tal? Bienvenido. Que no ha obligado. Bienvenido al plato del día. Muchachos, que están talentos. Pero ven acá. Bueno, hasta le sigue bailando al señor Rie. Rie. A Dangerock, Rie. Sí, que sea tan más educado cuando está hablando, porque está hablando. Claro. Sí, habló con emoción. Yo, 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 se lo vamos a respetar, porque fue que habló desde la emoción de su experiencia. No, no, no. El que defiende a esa gente es un perro. Se supone, espérese, que yo quiero decir. El que defiende a esa gente es un perro. Se supone que él es un profesional. Yo tengo una hija que es abogada. Sí. Y iba para su trabajo, para el banco, y uno de esos muchachos le rompió el vidrio, porque ella le dijo que no la limpiara y le rompió el vidrio. Y de Chepa tiene un accidente, así que a mí no me vengan esos muchachos. Hay que retirarlos. Muy bien. ¿Qué opinan nuestros amigos oyentes en el 809-683-8790-8791 o desde el interior y celulares sin cargos en el 809-200-7777? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Nereida. Venita. 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 Siempre detrás de ti. Venita. Gracias. Qué chulo oírla, Venita. No, no, no. No, no, no. Siempre detrás de ti, porque tú eres una persona comedida. Por favor. No a ese caballero, a ese periodista, que no lo dejen hablar más. ¿Qué tú entiendes? Oye, escucha. Gracias, Venita. Venita, ¿a Daniero o a Samuel? Daniero era mío. ¿Cómo a mí? ¿Pero cómo a mí? ¿Pero cómo a mí? Yo creo... Benita. ¿Qué apoyadora de lo más hecho? Benita es mi vecina, además. ¿Los tememos recoger o ayudar? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mira, mi amor, yo estaba pensando eso mismo que ustedes dicen. Esta gente hay que retirarle a todo. A mí me pasó en la Máximo Gómez con 27. Un cojo, ahí que había ahí, un cojo. Quería pelear conmigo y con mi esposa que iba al lado. Porque yo le dije que no me limpiara, que no me limpiara. Y en la chucha con un 27, veo yo que le tiran la esposa y no quieren, le ponen el cabello. ¿Y tú sabes lo que hacen? Te rayan el carro por atrás, sí. Sí, 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 sí. No va a estar mirando lo que lo hacen. Bueno, gracias. Sí, que es la opinión de nuestro amigo. Que los recojan. Buenas tardes. Que los recojan o que los ayuden. Estoy llamando para hacer un comentario al tema de hoy. Sí, díganos. Yo siempre oigo el programa de ustedes. Lo felicito cuando me desplazo hacia el hogar a almorzar. Gracias. Este tema, yo entiendo que tienen que hacer una cruzada los medios de comunicación para ejercer un poco de presión a los que tengan que ver con esto. ¿Por qué? Porque se está saliendo de las manos. Independientemente de que se mencione que en el año 2017 un joven lamentablemente mató un limpiavidrios por una acción de estas. ¿Tuvo que irse del país? Sí, pero le voy a poner el caso de mi esposa. Le han hecho varios actos así de agresión y mis niños, que por lo general ella anda con ellos en un vehículo que no tiene los vidrios tintados, le tienen más temor a los limpiavidrios que a un motor de los que uno sabe que van a atracar. Wow, 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 wow. Su reacción cada vez que se detienen en un semáforo es mami, ten cuidado. Wow, wow, wow. Nadie debe crecer con miedo, nadie. Entonces, nadie está midiendo, porque hablamos de la agresión, pero esa parte yo sé que no es solamente mi familia, son muchos niños que han vivido ya la acción de un limpiavidrios y están creciendo con ese temor. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, yo lo que les pido es que ustedes como medio se hagan eco, no solo cuando pase un caso, hay que martillar eso para ver si el ayuntamiento, no sé quién es el INTRAN, porque el INTRAN tiene que regular que nadie esté interviniendo en libre tránsito, que es lo que ellos hacen también. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por su opinión. De hecho, también escuchamos la parte de nuestro querido... Ay, caray, se cayó esa llamada. Yo entendí perfectamente lo que D'Angelo en medio de su explosión hizo. No es que no lo saquen, pero ¿qué van a hacer con ello entonces? Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, buenas tardes. Que lo saquen o que los ayudemos, los entrenemos para otro trabajo, les busquemos otro trabajo. ¿Qué hacemos con los limpiavidrios? Es que retirarlos es ayudarlos. Retirarlos de los semáforos es ayudarlos. Pero, ¿por qué es que retirarlos lo va a poner a ellos a hacer algo verdaderamente productivo? Eso no es productivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a ver esta otra llamadita. ¿Qué hacemos con los limpiavidrios? Samuel, que Dios te bendiga. Amén. Y a D'Angelo, que no le dé fuerza a esos muchachos, porque la mayoría son unos tigres. Cuando el muchacho es formado en el hogar, aunque sea pobre, oye, aunque sea pobre, se va a cinco kilómetros a estudiar. Lo que pasa es que es muy bueno ganárselo así, frequeando en la calle y robando. Con una esponjita. Muchísimas gracias, querida amiga. Mira, tú sabes que hay unos venezolanos que hacen malabares, bailan, cantan. Yo le doy. Es una alternativa. Esa es otra alternativa. Excelente. Mira, Dilson dice que sí, que a él le da dinero. Una última llamadita en este caso. Buenas tardes. Gracias por llamar al plato del día. Buenas tardes. En el mismo grupo de la Olimpia Vidrio, por favor, vamos a incluir a los parqueadores. ¡Ay! ¡Gracias! Última llamadita. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Ajá. ¿Cuál es su opinión? ¿Debemos ayudar? Ajá, díganos. Cuando me dijeron a D'Angelo, yo pensé que le iba a pasar como al rey de las radios. Me voy a poner mal. Gracias. ¿Eres en sintonía, que viene el rey de las radios? Hay otro temita, hay otro temita, y son los parqueadores. Sí. Es otro tema que hay que analizar, los parqueadores. Donde quiera que tú ahora tú encuentras parqueadores. Déjeme decirle que creo que fue en diciembre. Un parqueador mató a otro parqueador por 50 pesos. Sí, 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 sí. Sí, qué, qué, qué. Y se ha encontrado ya situación entre chofer y parqueador. Bueno, pues, muchísimas gracias. Yo creo que la reflexión debe estar en que no son necesarios los limpiavidrios. No, ya él lo sabe, ya lo entendió. Pero el caso, sí, pero... Pero pueden hacer otro tipo de oficio en la avenida y no estaremos en contra. Siempre que evitemos la violencia. Porque violencia trae violencia. Por eso un conductor mató a un limpiavidrio. Y no me pregunten qué hacemos con ellos, porque qué hacen conmigo el Estado. Conmigo no hacen nada, porque hay que hacer algo especial con ellos. Que salgan a trabajar, que se inventen otra cosa. Educación de calidad. Que compren algo y lo vendan. Todos los problemas. Lo ven acá. Educación de calidad. Y que qué hago con ellos. Muchas gracias. Que se mueran. Que se mueran. Valoramos infinitamente tu deseo de ayudar a estos muchachos. Sí, sí, habla de tu buen corazón y de tu experiencia. Porque yo te voy a dar una sorpresa. No hay ello en sus familias. No hable más, vete. No me lo vote. Que se vaya. No me lo vote. No es bienvenido aquí ya. No, sí, pero sí. No es grato aquí. Vamos a hablar con Infotec. Cualquier muchacho de esos que yo te hacía. No es grato aquí. Vamos a hablar con Infotec para que le dé un curso. No vamos a hablar con nadie. Que busquen ellos. Ey, mira. Que busquen. Excelente compromiso social de nosotros. Que vengan donde nosotros y los llevamos a Infotec. Infotec, así es. Así es. Dale, dale, dale pausa. Buen provecho.